JLS a tu side Tú no estoy red boni, me divinudas Ya tú sabes besita Tú eres adicto en los juegos Pero yo no sé qué hacer Porque yo estoy loco, entretenido Jugando, jugando siempre un PP Yo sé que era adicto en los juegos Pero yo no sé qué hacer Porque yo estoy loco, insano Echando, echando siempre un PP Que no sé, bebecita linda No sé qué te gusta, que te haga Cosas corazón y rosita Tú eres tan bonita Cuando yo te llevo a echar un PP Dice que pega no arrojiza Tú eres tan bonita Linda princesita Te pone la esquina bonita Te pone el angelical Yo me pongo también Me pongo el criminal Ya tú sabes para reventar Esos pinches tóxicos Nosotros somos tan ready Con todos mis colegas Que nadie ruega Si son interesadas Pues nosotros los mandamos a la chingada Aquí José LS Y pese aquí LPC Nadie viene pa' la verse Si nadie se ha metido a improvisar Tú eres adicto en los juegos Yo también te he No sé si tú pegas bien Pero te voy a enseñar Ey, estoy loco Echando un PP Jugando un PP Jugando un PP Jugando un PP Tú eres adicto en los juegos Pero yo no sé qué hacer Porque yo estoy loco entretenido Jugando, jugando siempre un PP Tú eres adicto en los juegos Pero yo no sé qué hacer Porque yo estoy loco entretenido Jugando, jugando siempre un PP Tú eres bebecita Tú eres tan bonita Eres mi duda Pa' mi completita No quieres olvidarte Dio un par de cositas Cuando te enseñó corazón y rosita Ey, jaja Bebecita hermosa Ya tú sabes Eres mi duda Para siempre bebecita Y yo estoy adicto Al juego Jaja Ya tú sabes